Yo Rivas Velázquez, candidato a diputado por Caracas de la Unidad en la lista en el puesto número 3. La razón fundamental que me movió a impulsar mi candidatura es que quiero serle útil a la gente de Caracas. Y mi utilidad viene de mi experiencia, mi experiencia gremial y social que he acumulado y a través de las ejecutorias que he venido haciendo. Soy el fundador de la Federación de Empleados Públicos de Venezuela que tuvo una gran performance y una gran trayectoria logrando la contratación colectiva para los empleados públicos de Venezuela. También, posteriormente me tocó fundar en Venezuela la primera federación de condominios que hoy en día no existe, pero que tuvo 3 años y medio de vigencia y se ubicó en el sector del sur de Caracas. Desde ahí se lograron objetivos sociales muy importantes. Eso me da hoy el aval para proponer 3 leyes. Una ley de calidad de vida que estoy proponiendo para los caraqueños, una ley de reivindicaciones sociales y seguridad social integral y una ley nueva de carrera administrativa para reivindicar los derechos perdidos de los empleados públicos de Venezuela. Fundamentalmente, sobre eso voy a basar mi trabajo y luego vamos a constituirnos en un diputado que tiene que tener un anclaje con el pueblo. Para eso vamos a crear una red de diputados sudiabanes. Eso es fundamentalmente la propuesta que Juan de Dios Rivas está llevando al pueblo caraqueño.